Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Cálculo, trascendentes tempranas, cuarta edición de los autores de Níger Célico, RMS Gruay Capítulo 1.1, funciones y gráficas De este capítulo voy a resolver los problemas 38 a 40 En los problemas 38 a 40, encuentre las intersecciones X y Y de la gráfica de la función F dada En caso de haberlas, no grafique Las intersecciones de las gráficas de una función con los ejes de coordenadas X y Y Son aquellos puntos donde la gráfica corta a los ejes La gráfica de una función puede cortar a uno de los ejes, a ambos ejes o a ninguno Por ejemplo En esta gráfica se observa Que hay tres intersecciones con el eje X Y una intersección con el eje Y Y hacemos una observación muy importante Que todos los puntos que están sobre el eje X Tienen ordenada cero Y todos los puntos que están sobre el eje Y Tienen accesa cero Esto sugiere idear un procedimiento para encontrar estos cortes o intersecciones Como los puntos sobre el eje X tienen ordenada cero Necesitamos conocer Para que valores de esta variable independiente X La función vale cero Esto es Igualamos la fórmula de la función a cero Y resolvemos la ecuación resultante De la misma manera Teniendo presente que los puntos sobre el eje Y Tienen accesa cero Evaluamos la función en cero Hacemos los cálculos aritmétricos que quedan Y obtenemos el valor de Y Para el cual la X es igual a cero Problema número 38 Hallar las intersecciones o los cortes Con los ejes X y Y De esta función polinomial Se trata de una función polinomial De tercer grado Esto es Una función cúbica Para hallar los cortes con el eje X Igualamos la fórmula de la función a cero Y resolvemos pues la ecuación resultante Y la voy a hacer por factorización Aquí a la izquierda ya tenemos un primer factor lineal Y aquí tenemos Un polinomio de segundo grado Que es un trinomio cuadrado perfecto Y se factoriza como X más 4 Elevado al cuadrado De tal modo que esta ecuación cúbica Tiene tres raíces Dos de ellas son repetidas Y este miembro izquierdo va a ser igual a cero Si alguno de los factores es cero ¿Por qué? Este miembro izquierdo está igualado a cero Esto es el producto de acero Si 2X menos 3 Es igual a cero Y 2X menos 3 es igual a cero Si X Es igual a tres medios Y este producto también va a ser cero Y este producto también va a ser cero Si X más 4 es igual a cero Esto es si X Es igual a menos 4 De tal modo que la gráfica de la función cortada de GX En menos 4 Y en tres medios Que son las axisas Que son las axisas de los puntos con ordenada cero Los cortes o los puntos de intercepción De la gráfica de la función Con los ejes Puntos de intercepción con el eje X La respuesta también queda bien dada Si no se escriben explícitamente los puntos Sino que serán los valores numéricos Para los cuales ocurren en la intercepción Ahora calculemos el corte con el eje Y Esto es Miremos que valor toma Y Cuando la función se evalúa en cero Cuando la X vale cero Entonces En la fórmula de la función Sustituimos La X por cero Y hacemos los cálculos respectivos Aquí me queda un factor que es menos 3 Y aquí un factor que es 16 Por lo tanto Y igual a menos 48 Es el corte O la intercepción Con el eje Y Que ocurre por decir En el punto Con axis a cero Y ordenada menos 48 Problema número 39 Hallar las intersecciones X y Y De la función cúbica F de X Igual a X a la 3 Menos X a la 2 Menos 2X Para hallar los cortes con el eje X Igualamos la fórmula De la función a cero Y resolvemos La ecuación cúbica resultante Esto se puede hacer por factorización Primero sacamos el factor común X Y queda X que multiplica a X al cuadrado Menos X Menos 2 Ahora factorizamos El trinomio Abrimos dos paréntesis En la parte izquierda La raíz cuadrada El primer término Luego los signos El signo del segundo Menos por menos la más Dieron signos distintos Busco dos números Donde el producto sea 2 Y la diferencia 1 Esos números son el 2 Y el 1 Esta igualdad es cierta Si alguno de los factores Es cero Esto es Si X es igual a cero Si X menos 2 Es igual a cero O Si X más 1 Es igual a cero Si X menos 2 Es igual a cero Si X es igual a 2 Y X más 1 Es igual a cero Si X es igual a menos 1 De tal modo Que la gráfica De esta función Intercepta El eje X En cero En cero En dos Y en menos 1 Y como la ordenada Ya es cero Entonces Pasa por el origen De coordenadas Pasa Por este punto Y Por este otro punto Y estas son Las intersecciones X Para encontrar La intersección Con el eje Y Evaluamos La función en cero Y todos estos términos Se van a anular Por lo tanto Esto es igual a cero De tal modo Que este es El intersecto O la intersección Y Es el Origen de coordenadas Problema número 40 Encuentre las intersecciones Con los ejes X y Y De la función F de X Igual a X A la 4 Menos 1 Esta es una función Polinomial De cuarto grado Para hallar los cortes Con el eje X Igualamos la fórmula De la Función Y revolvemos La ecuación Que se obtiene Actualizamos Esta diferencia De cuadrados Y queda X a la 2 Más 1 Por X a la 2 Menos 1 Ahora factorizamos Esta otra diferencia De cuadrados Y va a quedar X más 1 Por X menos 1 E igualamos a cero Este primer factor Este primer factor Nunca es cero Para X Un número real Aquí se tienen Dos raíces Complejas Conjugadas Esto aquí Da cero Si X es igual a Menos Y O A más Y Donde Y Donde Y Representa La unión Marinaria Esto es Aquel número Que al elevarlo Al cuadrado Me da Y estas Y estas Y estas son Las actrices De los puntos De los puntos Que tienen Ordenada cero Esto es De los puntos Menos 1 Cero Y 1 Cero Y estos son Los que se denomina Intersecciones X La intersección Y O corte con el eje Y Se calcula Evaluando la función En cero Y esto me da Menos 1 Por lo tanto En Y Igual a Menos 1 Ocurre el corte Con el eje Y Donde la axisa Es cero Y este punto Es el que se denomina Intersección Y Les recomiendo Que se suscriban A mi canal De YouTube Y una vez suscritos Hagan clic Sobre esta campanita Para que a su Correo electrónico Les llegue Una notificación Cada vez Que yo Publique Un video Nuevo Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender Y ánimo